Hola, hoy vamos a pensar cómo se pueden asignar direcciones IP a los equipos, a la tarjeta de red que conectamos a una red. Entonces la pregunta motriz que hacemos es, ¿cómo puede conseguir un host, una dirección IP, perteneciente a una red determinada? Bueno, pues se puede hacer de dos formas. Además, simplemente el administrador de red puede hacer de forma manual un esquema de direccionamiento IP y asignar de forma manual y estática una dirección IP a cada uno de los equipos, incluso por la Mac que pueda tener el equipo asociado. En Windows, bueno, por el panel de control, en red, configuración, TCP, IP, propiedades, se puede asignar manualmente una dirección IP y también la habéis hecho en prácticas en Unix. Con el comando ifconfig podemos decir cuál es la dirección IP, la máscara y bueno, podemos activar la interfaz de TH0, TH1 o la inalámbrica que sea en nuestro equipo. Pero como esto es una tarea que en el caso de que una red sea muy grande, es muy compleja y muy ardua y poco eficiente, existe un protocolo que permite asignar direcciones IP de forma automática y dinámica a los equipos que se conecten a una red. Este protocolo se conoce como DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol y es el que vamos a ver en este vídeo. El objetivo es permitir que cada equipo que se conecta a una red obtenga una dirección IP de forma transparente, ¿vale? Cuando se une a la red. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, existen cuatro mensajes principales en este protocolo. Son estos que tenemos aquí abajo. El primero es un mensaje de tipo DHCP Discover, que es lo que estamos haciendo. Imaginamos que nosotros somos el host. Lo que estamos haciendo es descubriendo si hay algún servidor que implemente este protocolo con el que yo me pueda comunicar y pedirle que me dé una dirección IP. Entonces, yo mandaría un mensaje de tipo broadcast que significa que llega a todos los equipos que están conectados a mi, digamos, a mi dominio de colisión, a mi red, ¿vale? Un día DHCP Discover. En el caso de que haya un servidor de DHCP, responderá con una oferta diciendo aquí estoy yo. Y esta es la oferta que te hago para proporcionarte una dirección IP. El host recibe ese mensaje del servidor y solicita la dirección IP que le ha ofrecido el servidor. Y por último, existe un último mensaje de asentimiento diciendo al servidor, ok, he recibido que tú ya quieres utilizar la dirección IP que te he propuesto anteriormente. Esos son los cuatro mensajes involucrados en el protocolo de DHCP. Uno de descubrimiento. El host pregunta si hay algún servidor en la red que ofrezca esta posibilidad. El servidor se presenta y ofrece una dirección IP que acepta o no el host con el DHCP Request. Y por último, el servidor mandaría un asentimiento diciendo, vale, he recibido que tú ya tienes esa dirección IP y que la quieres utilizar. Vamos a ver este escenario. En este escenario tenemos un router que está representado en el medio y tres subredes. Una, dos y tres. Y en la subrede de la derecha tenemos el servidor DHCP que es el que nos va a proporcionar la dirección IP si se la preguntamos. Supongamos que un dispositivo, un host, llega a esa subred y necesita una dirección IP. Imaginamos que estamos entrando en el campus de Cáceres o en la facultad, la escuela politécnica y nuestro móvil automáticamente quiere una dirección IP inalámbrica de los puntos de acceso de la red EDUROAM de la Universidad de Extremadura. Bueno, necesitamos una dirección IP. Somos este equipo, somos este equipo o ese móvil que llega a una red y está solicitando esa dirección IP. En este esquema temporal, donde el tiempo va hacia abajo, a la izquierda tenemos representado el servidor DHCP con esa dirección IP y a la derecha nosotros, que queremos una dirección IP y todavía no la tenemos. Lo primero que hacemos es mandar un mensaje de tipo DHCP Discover, de tipo Broadcast. Es decir, lo que estamos preguntando a todos los equipos conectados a la red es, ¿existe un servidor DHCP en esta red? ¿En qué se traduce ese mensaje? Bueno, pues en una serie de campos que deben ser rellenos. La dirección IP origen está a ceros, porque todavía no tenemos ninguna dirección IP. De hecho, la estamos pidiendo. La dirección IP destino es Broadcast. Voy a enviar un paquete a todos los equipos conectados a la red. Esto es un campo que veremos luego, cuando ya nos ofrece el servidor DHCP una posible dirección IP del rango de direcciones IP que podemos manejar y un número de transacción para correlaccionar mensajes de tipo DHCP. Bueno, ese es el mensaje que enviamos. Que básicamente se traduce en, ¿existe un servidor DHCP por ahí? Os lo envío a todos, a ver si a quién me responde. Yo todavía no tengo dirección IP en mi equipo. Y el servidor DHCP responde con un DHCP Offer, también de tipo Broadcast, y dice, soy un servidor DHCP y aquí tienes una dirección IP que puedes utilizar en mi red. ¿Cómo se traduce esto en los campos que hemos visto anteriormente? Bueno, pues en este caso la dirección IP origen es la del servidor DHCP, porque lo envía él. La dirección IP destino también es Broadcast, porque todavía el equipo cliente no tiene una dirección IP fija que permita enviar un mensaje a un ICAST. Entonces el servidor DHCP tiene que hacer un Broadcast. Y lo que dice, bueno, aquí tienes una dirección IP que puedes utilizar. Propongo que utilices la 223.124 que está libre en mi rango, en mi pool de direcciones. ¿Y cómo se asocia esa respuesta a la pregunta del equipo cliente? A través del número de transacción. Este número de transacción es el mismo. Entonces, aunque el cliente no tiene una dirección IP para meterla aquí en la dirección IP destino, sí que a través de ese número de identificación y transacción sabemos relacionar el mensaje de HTTP Discover enviado por el cliente con el mensaje de HTTP Offer respondido por el servidor. Y luego, por último, tenemos un tiempo de vida para que pueda utilizar esa dirección IP. El mensaje lo reciben todos los equipos de la red, porque os recuerdo que es de tipo Broadcast, pero el que lo va a gestionar es el cliente que lo solicitó a través del número de transacción 654. Entonces se manda un mensaje de HTTP Request, tipo Broadcast también. Y dice, vale, voy a tomar esa dirección IP que me has propuesto. ¿Cómo se traduce esto? Pues que la dirección IP origen todavía no la tengo. Todavía no se ha confirmado que esa es mi dirección IP. Estoy en el proceso de hacerlo, pero todavía no puedo decir que ese paquete lo mando yo, porque no está el proceso completado. Dirección destino. Hemos dicho que Broadcast de nuevo. Llega a todos los equipos conectados a la red. Esa es la dirección IP que me propuso el servidor. Yo se la vuelvo a meter en el mensaje de respuesta. Otro identificador de transacción, que es un incremento en uno del anterior. Y el lifetime que nos ha ofrecido. Digamos, estoy aceptando la dirección IP que me ha propuesto el servidor de HTTP. Cuando llega ese mensaje al servidor de HTTP, vuelve a mandar un Broadcast y dice, vale, aquí tienes esa dirección IP. A partir de este punto ya puedes utilizar esa dirección IP como tu dirección IP origen. Y ese mensaje lo manda el equipo servidor de HTTP, destino a Broadcast, confirma la dirección IP que le ha propuesto, transaction ID 655 de nuevo para relacionar estos dos mensajes y el lifetime 3600 segundos. Entonces ya el cliente que llegó a la red, aunque se ha conectado de forma cableada o que de forma inalámbrica ha pasado de un punto de acceso a otro y requiere un cambio en su dirección IP porque pertenece a otra subred, puede utilizar la dirección IP 223.124. Pero el servidor de HTTP puede devolver, aparte de la dirección IP solicitada, una dirección IP solicitada por el cliente, puede decirle también cuál es la dirección del primer router que se va a encontrar en el camino, el nombre y la dirección IP del servidor DNS para hacer traducción de IP a nombre, que esto ya lo veremos más adelante, y la máscara de red, que ya sabemos de los conceptos de subnetting. Entonces, un ejemplo visual de cómo sería esta solicitud. Tenemos aquí un router que tiene incluido además un servicio de HTTP, o sea, el router puede proporcionar direcciones IP a hosts que se conecten a su red. Entonces, el cliente que se conecta de forma física, en este caso cableada, a través de este cable y ese switch, mandaría un mensaje de HTTP, como hemos visto antes, de tipo Discover al router, que hace las veces de servidor de HTTP, y esto se encapsula en un datagrama UDP, que pasa a un paquete de IP, tecnología de nivel de enlace, nivel físico. Estamos en emisión y se van encapsulando las cabeceras. Protocolo de nivel de aplicación, DHCP, que es el que estamos viendo ahora, aunque lo estamos viendo en el tema de nivel de red, porque estamos asignando direcciones IP. Se encapsula en un datagrama UDP, luego en un paquete de IP, una trama Ethernet y así sucesivamente. Esa trama llega al router, nivel físico, luego se pasa al nivel de enlace, luego al nivel de red, transporte y aplicación. Ahora, aquí ya estamos viendo algo que no nos cuadra. ¿Cómo puede ser que un router implemente los niveles superiores, el 4 y el 5? Bueno, pues en casos excepcionales, los routers pueden trabajar también con toda la arquitectura TCP y IP completa. Por ejemplo, en el caso de que actúan como servidores de HTTP. Pero lo normal es que los routers trabajen del nivel de red para abajo. Bien, responde el router con el mensaje de HTTP de vuelta. Básicamente, el receptor, que en este caso sería el cliente que se ha conectado para pedir la dirección IP, recibe un mensaje de HTTP y en ese mensaje de HTTP conoce su dirección IP, como hemos visto en el esquema anterior. El nombre y la dirección IP del servidor DNS, aquí hay una errata, esto sería DNS. Y la dirección IP del gateway o primer salto, ¿vale? Primer salto o default gateway. Si nosotros estamos capturando tráfico en una red, podemos ver los paquetes request y reply de HTTP. Entonces, por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos el request, a la derecha tenemos el reply, y lo que vemos es, representado en rojo, los campos más importantes. Por ejemplo, el transaction ID que los relaciona, es el mismo. La dirección MAC del cliente, el tipo de mensaje de HTTP, que es el tipo de HTTP request, y lo que pide, ¿vale? Una lista de cosas que pide. Por ejemplo, la máscara, el servidor de nombres, el router y demás. Y en la respuesta, pues el servidor de HTTP, o el router de HTTP, en el caso de que sea un router, le devuelve la dirección IP solicitada, la dirección IP del siguiente servidor, y luego, bueno, otras opciones que se pidieron. Vale, esto sería una captura con Wireshark o TCP-TAMP de los paquetes involucrados en una solicitud de HTTP, ya sea con un servidor, un host final, o con un router que implemente servicio de HTTP.